bienvenidos a un nuevo vídeo con sus amigos en el capillón es continuar con el número 4 de minecraft dungeon y pues después de haber pasado los pantanos yo supongo que podríamos ir a los pastos de calabazas es una opción donde hay varias cosas que no tenemos a ver creo que vamos a ver qué tantos cambios podemos experimentar me gusta mucho la tónica y lo que hemos conseguido por la velocidad de movimiento que va de lujo para los vídeos en general busque invocar a los ejércitos de los no muertos usando un poder que descansa dentro de un antiguo y olvidado templo del desierto encontrar el templo sin embargo es una odisea la entrada está oculta en algún lugar de este cañón un laberinto de malévolas criaturas y secretos perdidos bien y yo vestido como un mago aquí todo bien todo correcto cacus acá me vendría seguramente bastante bien la de bueno es verdad ya no tengo la hacha que se aplicó lo de que me dejan quedar consumibles qué es eso? ay! what? ah! pero ya no sé si son trampas o es un enemigo el que lo hace por qué estuneo? el H estunea? no? el H no estunea por qué estuneo? no ni idea no ni idea ah! esa bola de nieve es verdad au muy bueno lo de la bola de nieve cada segundo se ponía a un enemigo creo que a la hacha le voy a poner la de debilitador y ya estaríamos bastante bien parece que es bastante plano este caso del mapa uff uff ok lo primero fue que me metí sin el hongo Tengo que tener cuidado Porque me metiste en el hongo Tengo un arco mejor Sí, porque esa belleza no me estaba gustando Se empieza a sentir creo que la La diferencia en cuanto a la dificultad De los niveles de un arco al 21 Me gusta más la idea del arco Oh, tengo una armadura de 18 Aumenta el daño Te da un murciélago o mascota Vamos con eso No, 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 no Bajan un montón los ballesteros Ay, me equivoqué No debí utilizar el hongo Al menos no por ahora Jodido Igual alguna armadura Supongo que de guerrero estaría bastante bien Yo estoy lleno mucho el cuerpo a cuerpo Y tengo que tener cuidado con los ballesteros Pensé que iba Sinceramente pensé que me iba a enfrentar Está bueno No muerto ¡Verdad! alimenta los farols de energie y 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 a la nube es lo que yo le pongo de debilitado pero si es y 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 problema, acabo de perder la bola de nieve, pero reducción de daño, velocidad al rodar te mueves mal rápido, perdón, eh, lo de fuego y cuando utilizas una poción de curación al menos creas pociones consumibles al azar, eh, nah, ninguno de estos es bueno, eh, supongo esto, algo que sí estaría bueno, es subir el nivel de debilitamiento, tal vez, del hacha o posibilidad de objetos, esta armadura me está aumentando el daño y la velocidad de ataque, es muy buena y es de calidad 25, estamos hablando que la mayor cantidad de dificultad es 27, creo. Aparte, a todos los enemigos que les estoy pegando, pegan menos, tienen daño, eh, negativo, o sea, tienen menos daño por el, por lo que tengo en el hacha, a lo mejor sería buena idea mejorarlo. Cuando tengo el hongo puedo girar tan, tan rápido con el hacha que no se me acerca, no sé que está bastante bien. Todavía no he encontrado un arco así que me, que me atrape completamente, y es lo que si menos estoy usando. Sí, prácticamente no me está haciendo daño. Puedo tanquear, porque no me están haciendo daño prácticamente. Sí, puedo tanquear. Bien, 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 me gusta esa armadura, voy más tanque, voy más a lo loco, me gusta. Oh, la palmera, mi peor enemigo, parece ser. Necesito una llave. Sí, me quita 13. No vi cuánta vida, oh, dos llaves. Necesito primero la llave azul, así que... Ah, y tengo eso que corro mal rápido cuando... Cuando giro. Mira. What? Oh! LOL! Ah, tengo la llave detrás, me de mí no la vi. No puedo. Ah, es como si hubiera un... Para el secreto, para avanzar, pero no hay nada. Ah, que si me pegan, pierdo la llave. Y tengo que volverla a matar. Ay, mierda. No quería hacer eso. Ah! 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 Oh, los enemigos se pueden quedar a la llave, genial. Ah! 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 No, 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 no. Mucho Arkero ahí. Ah! 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 Esa tiene toda la pinta de ser secreto Joder Yo seguro que si lo pongo bien No hay nada, ¿en serio? Pensé que se iba a desbloquear a algún pasaje o algo No sé, para mí tiene sentido Uy, espérate, ¿qué es esto? Ay, güey, ¿qué? Primera vez que veo a esos creepers A la madre tienen Un chingo de vida Ni de cerca podía haber hecho algo contra ellos Espero volver a encontrar una armadura Con la bola de nieve La bola de nieve estaba muy rota No, no, no No, 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 no ¿Otra vez? Es peor Agarro una espada, pero es peor Que lo que tengo Casi muero Lo bueno es que tengo bastante defensa con esto Pero es que no me gusta lo de los kills Es bastante mal Malillo Y tengo Que tengo 6 puntos a repartir El arco El arco tampoco me lleva mucho la atención Voy a mejorar esto Y voy a mejorar lo de bajar daño Supongo que es la mejor opción Por ahora Oh, esto parece que fue bastante más corto De lo habitual No hay copres o algo Porque No sé que apenas A menos que haya adentro Haya Algo Y parece una zona más de transición Que otra cosa Porque por ejemplo Por aquí atrás me dejé algo Por explorar Yo no creo que sea la gran cosa Pedacitos de mapa Aquí no hay nada Tampoco Pedacitos de nada A lo mejor ya casi hay un cofre o algo Oh, no Nada ¿Sí? ¿Es cuánto como victoria? Allá está el antiguo templo del desierto Eh ¿Quién sabe qué verdades Es lo mismo del desierto Es para desbloquear una nueva zona Es lo mismo que el primer bosque Es para desbloquear una nueva zona No tardó mucho este Pero creo que Sí lo vamos poniendo así Toten de protección El Toten de raid En el que a poder usar protección Vamos a ver Toten de protección Eh ¿Ese Toten tiene por el mes Que se protege contra los proyectiles? Ah Proyectiles nada Ah Supongo que ¿Dónde está? Ah Ah Simplemente Zonas de contacto Para ir avanzando Esto de las minas de red Debería ser lo mismo Debería ser una zona de contacto Nada más Me interesa Me interesa un arma Armas mejores La verdad Ese arco está bastante bueno ¿Cuánto? Todavía tengo bastante La idea va a ser Gastarme hasta que tenga mil Creo que el arco de 28 Es el mejor Una última El pico de 19 El arco de 25 El de 27 O el de 28 Alta frecuencia de disparo Pero hace poco daño Me voy a ir con el arco normal Que tiene lo de la inmunidad Infinidad Sí Este arco con infinidad La armadura no tiene sentido No voy a encontrar nada Y la espada Tengo un pico Que esto está interesante Porque te deja caer bastantes cosas Y bajas daño Está bastante bien para tanquear Aquí solo tendría un objeto Entonces no valdría mucho la pena Voy a desencantar Aunque tengo unas dagas de 21 Son 20 Pero no Pegan rápido Pero no hacen tanto Creo que el hacha Sigue siendo mejor Ese no me llamó la atención Por nada Esta ballesta Suena interesante Pero no Aumenta el daño Causado por flechas Voy a sacar un poquito más Porque quiero un arma de 30 Uno más Una más Nada Ningún arma buena Ningún arma buena Nos quedamos casi en mil Pues yo diría que hasta aquí Van a ser episodios cortitos Para ir Ir sumando Supongo Si todo va bien Me imagino que Sería Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Episodios más Este episodio va a ser cortito Así que bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que lo hayan asustado Y se lo hayan pasado muy bien Ya saben que yo fui Ivana Capuyol Y nos vemos En el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video